Por un marín, por un marín, por un marín, lo que te ha pasado a ti. Por un marín, por un marín, por un marín, lo que te ha pasado a ti. Oigan atentos señores, lo que me ha pasado a mí Me he tragado una bolita, creyendo que era un maní Desde entonces compañeros, siento una desolación La bolita sube y baja, me tiene bailando el sol Yo tengo una bolita que me sube y me baja Ay, que me sube y me baja Con un maní, con un maní, con un maní Lo que te ha pasado a ti Por un maní Por un maní Por un maní Lo que te ha pasado a ti ¡Vive! ¡Vive! Por un maní Por un maní Por un maní Lo que te ha pasado a ti Por un maní Por un maní Por un maní Lo que te ha pasado a ti Yo tengo una bolita que me sube y me baja ¡Ay! Que me sube y me baja Yo tengo una bolita que me sube y me baja ¡Ay! Que me sube y me baja Me sube y me baja Y me vuelve a subir ¡Ay! Que me sube y me baja Y me sube y me baja Y me vuelve a subir ¡Ay! Que me sube y me baja Por un maní Por un maní, por un maní, lo que te ha pasado a ti Por un maní, por un maní, por un maní, lo que te ha pasado a ti